... ... ... ... renuncie de dirigida por este partido por cosas que no me sentía respaldada por el gente que venían pasando hace un medio, dos meses, por lo cual le pasó a mi primo mismo también cuando se fue antes que yo, entonces bueno, por eso nada más, entonces hoy fue el resultado muchas ganas no había obvio que tenemos que transferir a la camiseta estábamos dolidos todavía de que quedamos fuera de la clasificación con varios luchas ya, pero bueno, estos son temas son temas aparte, así que yo ya hice un paso al costado y bueno, veremos ojalá el que venga y los chicos le vaya bien porque yo quiero lo mejor para el club de todos modos la gente esta tarde te apoyó, te cantaba te alentaba, que no te vayas si, si, pero eso también, hay cosas que acá en el club que te desgastan entonces yo voy a hacer un paso al costado, así que no hay más que hablar, entonces me voy a quedar a mi casa tranquilo y yo quiero lo mejor para el club así que yo de esta manera no puedo seguir, entonces me voy a quedar tranquila fuera del club. De todos modos le regalaste una alegría, un campeonato, hiciste, lograste cosas importantes aquí en el club. Si, si, lo logramos junto con mi primo el campeonato, la primer fase hace rato que no se clasificaba, ven que nosotros queríamos seguir más, no se pudo más, entonces yo me desligo acá ahora, temporalmente no del club, porque así de esta manera no estoy respaldado y no puedo trabajar, así que me quedo en mi casa tranquilo.